Desde anoche hay un poconón de niños, se supone que esta cuarentena es restringida, anoche habían como 12 o 13 niños en la calle, los papás mantienen esto mando, no le ponen cuidado ni atención a los niños, los niños mantienen para arriba y para abajo, nadie les hace caso, nadie les pone cuidado. Ahora en estos momentos hay un poconón de gente reunida aquí en el barrio tomando licor y sin tapabocas y sin nada y el equipo a todo volumen, entonces esperamos que nos pongan un poquito de atención en eso, hágame el favor porque se supone que estamos restringidos totalmente y entonces que pasa que no quieren hacer caso a la gente, entonces unos nos cuidamos y otros nos descuidan, Entonces que estamos haciendo Dios mío por favor